Ah, creo que todos estamos acá a la expectativa Aquí hay una forma de quitarle el susto a la gente Si a mí te lo vean federa y se asusta, ¿cierto? Están asustados La única manera de quitarle el miedo a algo es Umiéndose al miedo, sí, claro que sí Yo propuse que Alex y Mónica fueran las que ingresaran al Globo de la muerte Pero, nada, dijeron que no, se niegan totalmente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay unos invitados Y en de en estos momentos y hilos de amor Es el aná, 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 aná ¡Andrés Parra! ¡Mirrora! Andresito no le va a doler esto porque él ya tiene puesta la anestesia ¡Yo te quítalo! ¡Otro aplauso para Andresito! ¡Ajá! Pero le creo que yo te quito esto para que no se conrede con una de las mujeres Aquí está Andresito No, todavía no sabemos si no se lo quiere ¡Este le sale su harta con los ojos verdes! ¡Ah, una rifa no, no! ¿Quién hace rifa Andresito? Ah, no, 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 no tiene rifa Andresito ni va a faltar ¡Va! Siempre rifa se lo gana a Mónica No, hombre, ¿qué es eso? Mónica siempre se gana en los mejores rifas ¡Moy te lo gané todo! ¡Todo me lo gané hoy! Hay un chance Hay un chance más Por ejemplo, hay una linda niña que viene a transformar el oso Ella dice que se le mide a lo que quiere Entonces, ¿por qué me invitamos de una buena vez aquí, Mónica? ¡A Patricia! ¡A Patricia! ¡Bienvenida! ¡Patricia! ¡Bienvenida! ¡Aplausos para Patricia! ¡Hola, Pati! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pati! ¡Hola, Pati! ¡Hola, Pati! ¡Picando, picando, 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 corriendo, corriendo, si quiere meterse de ahí! ¡No! ¡CAMI! ¡Estoy bien, perfecto! ¡Cami, perfecto! ¡Con la camiseta abierta y todo! ¡Para que la moto se vea así! ¡Cantión allá adentro! ¡Cami, Patricia, Andrés! ¡Bienvenida! ¡Súper bien, súper bien! ¡Súper bien, súper bien! ¡Muy desesperado! ¡Me salió muy bien! ¡A Dios! ¡Muy desesperado! ¡Por eso! ¡Eso es lo que me da afuera! ¡Dentro del globo no, Andrés! ¡Yo puedo mirar! ¡No puedo probar todo! ¡Hay control de calidad! ¡Hay control de la motel! ¡Hay control de toda la seguridad! ¡Hay control de la motel! ¡Yo creo que debería ser una persona que tiene que cambiar! ¡Sí! ¡No! ¡El globo es grande! ¡No es así! ¡No es lo que falta que me tiene yo borrado! ¡Un 5,5 metros! ¡Cabemos todo! ¡Hasta una tirada lo podemos hacer! ¡No es todo! ¡Pero nos falta un invitado! ¡No es falta un invitado! ¡Cabemos que sí me falta un súper invitado! ¡Aquí está con cara de susto! ¡Michael Bellano! ¡Michael dice que se le mide a la quinta moto! ¡Pero también! ¡No es que sí! ¡No es que sí! ¡Cuando yo vi a Raúl! ¡Pues se me paró todo! ¡No! ¡O sea, me paralicé porque es que... ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón se me va a manejar fieras y que soy un manso gatito! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muy bien. Cuatro invitados, cuatro oportunidades de entrar al Globo de la Muerte. Vamos a arrancar. Los cuatro tendrán que ingresar al Globo de la Muerte. Los cuatro. ¿No son sí o sí? Los cuatro. ¡Cinco con Alex! ¡Cinco con Alex! ¡Pichapa! ¡Hagamos una canción! ¡Hagamos una canción! Yo entro cuando Cristin Mario de la Ticot en la marca de Ticot. Y dicen que... Quien ingresa al Globo de la Muerte es... ¡Patricia! ¡No! ¿No puedes? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ale, cariño! ¡Andrés! ¡Puede para acá! ¡No hay que hacer, pongo por acá! ¡Vamos, Andrés! ¡Andrés Farra! ¡La sin nación! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Yo no me leo! ¡Vamos! 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 No pasa nada La última vez que hicimos este número Precisamente por haber metido un bajito Fue que quedó bajo la llar Por eso cogimos unos grandes ¡Vamos! ¡No, no! Tienes que dejar de ver ese idiote por amor de Dios Andrés ¿Listos? ¡Ya entró Raúl! ¡Ya entró Raúl! ¡Ya ubicó a Andrés! ¡Presenta el mercado de marcar! ¡No suenan los motores en la oveja! ¡No suena! ¡Certamos la puerta del globo! ¡El aplauso! ¡El aplauso para animar! ¡Para animar! ¡Para animar! ¡Animarnos! ¡Agricito! ¡Agricito! Últimas palabras ¡Los últimas palabras! ¡Los últimas palabras! ¡Los últimas palabras! ¡Agricito! 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 ¡No se mueve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agricito! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!